Una dama muy bonita es la reina de ese pueblo Todos los hombres la miran, le quieren echar los perros Pero ella ya tiene dueño Es el famoso norteño El norteño es de a caballo, es un gallo muy jugado Le gustan las coleaderas, las carreras de caballos Y en los palenques señores A nadie se le ha rajado Con la más linda del pueblo, siempre lo miran pasar En su caballo retinto, siempre la saca a pasear Por el que no la respete Con él se las va a mirar Es un hombre decidido, muchas veces lo ha mostrado A más de a cuatro en el pueblo, lo hablador les ha quitado Un clavo saca otro clavo Pero este sigue clavado Muy seguido, va pa'l norte a llevar unos encargos En California hay el paso, Chicago y otros estados Allá en Las Vegas, Nevada Es un hombre respetado Con la más linda del pueblo, siempre lo miran pasar En su caballo retinto, siempre la saca a pasear Pobre el que no la respete Con él Con él se las va a mirar Con él se las va a mirar